¿Cómo te va? Mira lo que tengo acá. Esto que está aquí es una pechuga de pavo, suprema de pavo, el pecho completo de un pavo. Este está deshuesado y pesa aproximadamente dos kilos. Mira qué maravilla. Así lo encontré en el mercado y con la ayuda de una tijera lo voy a sacar de esta mallita que lo único que hace es formarlo, ¿cierto? Lo puedes encontrar congelado o descongelado. Este venía congelado y yo lo descongelé en frío durante toda la noche y así queda. Mira qué maravilla. ¿Por qué te estoy enseñando y mostrando esto? Porque estamos a puertas de navidad a muy poco tiempo y hay mucha gente que tiene la costumbre de cocinar pavo, el pavo entero, ¿cierto? Y hoy día yo te voy a mostrar una forma maravillosa donde además vas a dejar de lado la carcasa, los huesos, que a veces son tan desagradables en un pavo y aquí vamos a tener un cilindro maravilloso relleno con verduras. Se me hace agua la boca y que tiene completo y lo vamos a hacer al horno y de verdad que te aseguro que te va a encantar. Te lo voy a ir explicando paso a paso, te pido disculpas, es una receta un poco lenta, pero me encantaría que te atrevieras a probarla porque es realmente maravillosa. Lo primero que voy a hacer es trabajar este pavo y con mi cuchillo bien afilado, ¿cierto? Y bien asentado, esto es muy importante, voy a empezar a adelgazarlo. Mira, con cuidado, esto si no lo quieres hacer puedes pedirle incluso al amigo de la carnicería, pero es muy simple en la medida que lo vayas haciendo lento. Lo voy adelgazando y lo voy a ir abriendo como si fuese un libro. Mira, ahí adelgace uno, aquí vamos a adelgazar este otro trocito también, pero lo vamos a mover para que me resulte aún más simple. Voy acá, así, bien, perfecto. El cuchillo me ayuda mucho cuando está bien afilado. Un cuchillo mal afilado hace que ejerzamos fuerzas indebidas y esas fuerzas indebidas y tan faltas de precisión a veces nos llevan a un inevitable y desagradable corte. Mira, mira, Danielito, por favor, ahí quedó adelgazado. Lo vamos a dejar reservado en una budinera a un costado. Ahora lo que vamos a hacer es preparar el relleno de este pavo, porque generalmente se asocia un pavo de navidad a productos dulces. A mí me encanta el sabor que le da un dejo de pasa, algo de ciruela, dátiles en algunos lugares del mundo, ¿cierto? Y por supuesto, manzana. Tengo estas manzanas de color verde. Para esta preparación siempre ocupa esta variedad, manzana verde. La roja es un poco más dulce. Y lo que vamos a hacer es que la vamos a rayar, pero la vamos a rayar con cáscara. Mira, la tengo acá. El rayador tiene varias caras. Vamos a ocupar esta cara del rayador y con cáscara la vamos a comenzar a agregar acá en este mortero de piedra en el que vamos a hacer la mezcla completa. Hemos rayado el equivalente a dos manzanas verdes porque estaban de buen tamaño. Si son más pequeñitas puedes rayar hasta tres. Y así te queda solo la coronta y las pepas obviamente están allá adentro. Vamos a dejar esto por una orilla y en nuestro mortero vamos a agregar media taza de nueces. Nueces obviamente ya peladas, ¿cierto? Sin ningún tratamiento. Media taza que es esa cantidad. Vamos a agregar también una cebolla cortada así en pequeñas plumas. Esa cebolla está solo lavada y vamos a agregar también ciruelas. Mira estas maravillosas ciruelas están descarozadas. Son secas, ¿cierto? Y están ya sin el carozo. Esto es realmente delicioso. Vamos a agregar el equivalente a una taza de ciruelas. Vamos a agregar una cucharadita de sal. Vamos a agregar una cucharadita de sal. Vamos a incorporar también una cucharadita de páprica. Y vamos a adicionar aceite de oliva, pimienta. Esta es pimienta negra. Y vamos a incorporar acá tres cucharadas soperas llenas, ¿cierto? Bien colmadas de pan rallado. Tú mismo lo puedes hacer de un día para otro. Con la ayuda, ¿cierto? del mazo vamos a empezar a moler todo esto. Este es un ejercicio que se va a demorar aproximadamente tres minutos. Tres a cinco minutos dale con calma. Tú con tu mano limpia puedes irlo moviendo. Pero ¿qué es lo bueno de hacerlo en el mortero o en el molcajete? Que vas incorporando todos los sabores, todos los colores. Y esto es fundamental para el relleno que queremos hacer. Tómate cinco minutitos. Pasó el tiempo de trabajo y mira qué maravillosa esta molienda. Llena de amor, llena de color, llena de sabor. Esto es delicioso. Te aseguro que te va a encantar. Y a partir de esto se te va a ocurrir una cantidad increíble de rellenos para pescados, para otras carnes, para cerdos, pero para el pavo. Olvídate lo que es. Mira, tengo estos palitos. Son palitos de brocheta. Y los he dejado en agua. ¿Por qué? Porque los vamos a ocupar para cerrar nuestra suprema de pavo. Y al estar en agua estoy seguro que no se van a quemar el tiempo que estén en el horno. Y mira, tenemos nuestra suprema de pavo, que ya juntos habíamos adelgazado. Y la vamos a condimentar con sal por dentro, ¿cierto? Luego lo vamos a hacer por fuera. Y la vamos a condimentar también con ají de color. Nada más. Y ahora con la ayuda de tus manos vas a ir colocando el relleno dentro de esta suprema de pavo. Mira qué cosa más hermosa. Vamos a ocupar todo lo que hay acá. Ahora compactamos y vamos formando. y con la ayuda de ambas manos vamos a ir cerrando este relleno de este modo. Acá, así, con mucho cuidado. Y ahora, con la ayuda de tus palos de brocheta, la vas a ir cerrando y atravesando de un lado al otro. Como si estuvieras cosiendo con estos palitos de brocheta. Acá, tú la vas formando. Como tú quieras. Anda compactándola. Anda apretándola. Anda dándole una forma de cilindro. Y, remediablemente, te va a quedar irregular. Pero lo importante es que todo vaya quedando adentro, tal cual lo estamos haciendo ahora. Aquí ya estamos con nuestro cilindro hecho en tiempo absolutamente real. Hemos puesto, aproximadamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exactamente, 6 palos de brocheta. Y vamos a colocar uno más acá, en este lado. Tú puedes colocar los que gustes. Busca la budinera en la que esta suprema de pavo, esta pechuga de pavo, quede cómoda. Y coloca acá el acompañamiento. Zucchinis o zapallos italianos cortados en bastones gruesos. Zanahoria. Aquí tengo un zucchini. Aquí tengo dos zanahorias completas. Acá tengo tres betarragas pequeñas. Está todo crudo. Agrégalo ahí. Todo crudo. Y voy a agregar papas cortadas por la mitad con cáscara. Preocúpate que solo estén lavadas. Con mucho cuidado tomamos nuestra pechuga de pavo y la disponemos sobre esta budinera. Ahora vamos a condimentar esta preparación. Tengo un recipiente limpio y en él voy a agregar una cucharada de páprica. Vamos a agregar aproximadamente media taza de aceite de oliva. Vamos a incorporar también pimienta negra. Sal, el jugo de media naranja, que va a contrastar muy bien este dulzor con la acidez de la manzana. Y el toque de la miel. Acá tengo tres cucharadas de miel de abeja. Vamos a mezclar todo esto y con este maravilloso condimento vamos a bañar nuestra suprema de pavo, que al mismo tiempo va a ir condimentando durante el proceso de horneo las verduras que están bajo ella. Con la ayuda de una mano anda acariciando esta suprema y asegurándote de que el condimento se reparta en toda su extensión de manera muy uniforme. Vamos a ir al horno aproximadamente a 180, 190 grados con la cámara pareja. Si tu horno tiene los fuegos hacia arriba, llévalos al lado para que sea un calor envolvente. Si tiene ventilador, 180, 190 grados con ventilador. Te veo dentro de un rato. Una hora y 45 minutos exactos en mi horno a 180 grados, ni un grado más. Con la ayuda de un poco de agua fría, empiezo a sacar los palos de brocheta que insertamos para que no se desarmara mientras se horneaba. Mira, quedaron enteros. ¿Por qué? Porque los sumergimos en agua fría, entonces no se quemaron. Y lo más importante es que son ubicables fácilmente en tu preparación. Recuerda, no uses mondadientes pequeños porque es muy probable que queden dentro y que ocasionemos un accidente. Retiramos esto para acá y con la ayuda de mi cuchillo lo voy a partir al medio para poder maniobrarlo mejor. Con mucho cuidado lo vamos a trasladar a mi tabla. Un trozo y el otro trozo. Y ahora vamos a disponer esto en la budinera en la que lo vamos a llevar a la mesa. Mira los colores de todo esto. Todo el jugo y todo el sabor de todas las verduras. Las zanahorias. ¿Y por qué predomina esa tonalidad más rojiza? ¿Por qué tiene tanto color? Acuérdate que también cocinamos acá unas betarragas. Y eso solamente entrega sabor, color y ese contraste medio dulce también del resto de las verduras. Esto es sencillamente delicioso. Es que a mí no me gustan las betarragas. No le pongas, no hay ni un problema. Y si tengo brócoli puedo ocupar, claro. Y si tengo alguna variedad de hongo, algún tipo de champiñón, puedo... Dale, dale. Brócolis, por ejemplo. Algún vegetal en hoja. Podemos agregar apio. Unas cosas deliciosas. Ahora, ¿qué es lo rico de esto? Que está listo para llegar y disfrutar. Vamos a limpiar la hoja de mi cuchillo. De esta manera. Me voy a asegurar también de que está con muy buen filo. Y vamos a cortar algunos trozos, algunos medallones de este delicioso pavo. Mira, me quedó una papa aquí abajo haciendo trampa. Vamos a cortar unos trozos. Con cuidado. Ay, tú no te puedes imaginar lo delicioso que es esto. Así los vamos a disponer acá encima. Ah, mira, 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 por favor. Dani, hazme un favor. Muestra eso. Eso sí que es delicioso. Es que me quedó un poco crudo. Dale más tiempo en el horno. Tu horno lo debes conocer tú y nadie más que tú. Me voy a poner un poco acá. Sal de mar. Gotas de aceite de oliva para abrillantar y saborizar. Y perdón que me acerque a ti, pero... Mira esto. Esto es una cena. Esta es una bandeja que tú has preparado, que tú has cocinado, que tú has llevado al centro de la mesa para tu familia, para tus amigos, para tu gente, para tus compañeros de trabajo. Por favor, cocina. Acércate al lugar más increíble de la casa. Sorpréndete. Con lo que eres capaz de hacer para ti y para los demás. Pavo de Navidad, pavo de Año Nuevo, por supuesto. Yo soy Álvaro Barrientos Montero. Esta es nuestra comunidad. Cocinen, pásenlo bien, disfruten, quédense. Esta es una forma de decirle a los demás cuán importantes son para nosotros. Los quiero mucho. Y coman pavo.